¿Cree que los presupuestos generan confianza, señor Iglesias? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, don Teodoro. Me preguntaba usted si considero que los presupuestos generan confianza. Le digo que sí, que me parecen muy positivos, entre otras cosas, porque aumentan un 150% la inversión en sanidad, el 70% en educación, el 80% en investigación. Y creo que ustedes no quieren hablar del contenido de los presupuestos, porque sabe que los presupuestos generan confianza y son buenos para España. Y precisamente por eso, señoría, ustedes vienen hoy aquí a hablar de ETA. Don Teodoro, si cree usted que hace daño al presidente del Gobierno diciendo que prefiere pactar los presupuestos generales del Estado con la izquierda que con el Partido Popular, creo que ustedes se equivocan. Han venido ustedes a hablar de ETA y me va a permitir que le lea una cosa. Hacemos un llamamiento a quienes aún continúan usando la violencia para que renuncien a ella como instrumento de la acción política y que, al igual que el resto de las fuerzas políticas, asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos. Son los acuerdos de Ajur y Aenea que firmaron ustedes, Alianza Popular. Y ustedes los firmaron porque ustedes sabían perfectamente lo que supone hacer una transición. Ustedes son un partido político fundado por siete ministros de una dictadura. Una dictadura que asesinó a más españoles que nadie y que hizo más daño a nuestra patria que nadie. Y el señor Manuel Fraga hizo un camino hacia la democracia. Y eso es un éxito de los demócratas y de eso hay que alegrarse. El problema es que ustedes están haciendo el camino inverso. Ustedes, ustedes ahora, están gobernando con una fuerza política que reivindica a los gobiernos de la dictadura, señoría. Ustedes ahora están diciendo que este gobierno no es legítimo, señoría. Ustedes dicen que no quieren acordar con el gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque nosotros estamos en el gobierno. Ustedes, señoría, son ahora los antisistema. Yo nunca he ocultado un deseo político y es que la derecha española esté mucho tiempo fuera del Estado. Pero me reconocerán ustedes que mi principal aliado para ese objetivo son ustedes mismos. ¡Aplausos!